hola hola y bienvenidos a mi canal mis queridas muñecas para el vídeo del día de hoy voy a hacer un videito con santino porque estaba haciendo un challenge de instagram en rebord photography challenge y dije por qué no hago un vídeo mientras lo visto santino para el challenge así que va a ser un vídeo muy rápido igual les voy a mostrar cómo lo preparo para ir a la cama con qué ropa se va a dormir y con qué peluches pero antes de empezar el vídeo no olviden visitar los links que siempre los dejo en la descripción que son mi instagram, pelusita y mojo fideos, mi patrón pelusita, mi tienda en facebook tienda pelusita y mis grupos de facebook muñequitas de trap argentina identifiquemos a nuestras muñecas y ahora sí empecemos con el vídeo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora les dejo unas fotos de este challenge que hice con Santino. Espero que las disfruten. Bye. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Si te gustó este video no olvides darle like, comentar, compartir y suscribirte para más videos. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Y déjame en los comentarios. Y déjame en los comentarios si te gustó este video. Eso es todo.